Sí, no, no, fíjense que encontraron una entrevista que yo antes de salir a Brasil di y me preguntaron ¿Y alguien que te hace interesante? Y yo, bueno, hay uno que se llama Rafael. Yo no me acordaba de eso. Los fans lo sacaron ahora y dije, ¿qué? Yo nunca lo había visto. Que yo vi apenas lo perfil de Rafael y dije, sí, está interesante. Luego lo vi en el gimnasio y se me hizo atractivo, pero de eso. En el hotel. En el hotel. Y de eso a realmente... Es que con esos abdominales, pues uno no puede llegar a otro lado. No, no digo, que está guapísimo todo, sabremos. Pero de una atracción a realmente pensar, no, vamos a tener una relación. Yo dije, necesito tomar el tiempo de realmente conocerlo y enamorarme porque de guapos el mundo está lleno. Pero yo no entraría en la casa de los famosos para empezar algo que yo no sentía, no sabes, pero no sentía que pudiera después durar después de la casa. Y éramos extraños también. Yo tampoco conocía a Julia. O sea, yo decía, punto cuando sale Julia. Y me quedo yo ahí. Pues la mente te empieza a... No. Y ya te empieza a afectar el encierro. Y yo me preguntaba, ¿será que cuando salga Julia va a querer algo conmigo? ¿O será que nomás lo usó? Yo pensé que se había ido a Brasil. No, y yo. Y yo. No sabía que lo piensa lo peor allá adentro. Exacto. Yo no sabía si esto iba a ser un noviazgo. Y entonces decía, ay, pues a ver qué pasa cuando salga. A ver si sigue aquí en México. No. A ver si quiere algo conmigo. Y bueno. Para mí era más adentro de la casa, muy seductor, muy lindo, muy todo. Pero yo pensaba, y se está actuando. Que se actúa. Yo no lo conozco. Y eso conocemos muchos. Y yo dije, y se está jugando. Y aquí con 60 cámaras no puedo preguntar, oye, dime si estás jugando. Porque juego también, pero quiero saber, no quiero engancharme así y después salir con el corazón roto. Pero no podía preguntar. Y dije, ay, eso es un riesgo porque sí me enamoré. Y dije, bueno, ya lo que sea. Y dije, bueno, ya lo que sea.